Se viene un nuevo Bailando. Ay, perdió. ¿Vas a bailar? Por favor. Ah, ahí están los candidatos. Y nos preguntamos, la clave del éxito en la tele de hoy, ante la vuelta de Showmatch y las parejas que están ahí en la lista para bailar con Tinelli, ¿es el talento o el escándalo? Viejo debate que se actualiza cada vez que vuelve... Todos los veranos. ...el nuevo conductor, el gran conductor de la tele en su nuevo ciclo. Vamos a ver el informe. Como todos los años, por esta época comienzan a surgir las listas de los posibles participantes del Bailando. Wanda Nara, Zaira Nara, Jimena Capristo, Gustavo Conti, Lucas Velasco, María del Mar Cuello Molar, El Polaco, Silvina Luna, Lourdes Sánchez, Fedeval, Laurita Fernández, Nicol Neumann, María del Cerro, Carla Conte, Cintia Fernández, Dalma Maradona, Cantela Ruggieri, Barbie Vélez, Matías Ale, Juan Avial, Echalot Canilla, Flopite Sobro, Luciana Salazar. ¡Buenas noches, América! No son pocos los famosos que se quedan pegados al teléfono esperando el llamado del cabezón. Desde modelos, pasando por actores, cómicos, deportistas y políticos, no quisieron ni quieren perderse ser parte de la pista más famosa de nuestro país. Hasta hubo algunos que rozaron lo ridículo para participar. Más allá del talento para formar parte, algunos necesitan un plus mediático para poder participar. Ayer se dio vuelta y le dijo a las bailarinas cómo está el Chocoloca. Te dije chocolatada nada más, acá estoy. Chocoloca, estaba Marcela. Chocoloca, como quiera, lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo, te lo tuve, me dijiste. Chocolatada, chocoloca, no es lo mismo. Sin embargo, esto no solo pasa en Showmatch, el escándalo parece ser el único pasaporte para poder llegar a la fama. ¿Va a bailar con Tinelli? En el programa de Tinelli, en el Bailando. Qué pregunta, Mirta, no lo resuelto en mi vida. Ven a gozar ahora, ven a bailar. Si quieres ser libre, ven a bailar. Fama, escándalo, papelones, polémica, pelea, confrontados, pregunta. Para llegar al éxito, talento o escándalo. Bueno, es que estoy de los dos lados, de las dos meredas, digamos. No creyeron tener un invitado más perfecto para este informe, ¿no? Ni que lo hubiéramos preparado. Eras perfecto, claro que sí. Por favor, te lo pido. ¿Talento o escándalo? Mirá, yo el escándalo no lo veo muy atractivo para lo que yo hago, que es el teatro. Lo cual no significa que no te metas en algunos. Claro, pero bueno, eso tiene que ver con la vida cotidiana. Por un lado, son dos temas diferentes. Para mí la televisión y el teatro son dos aguas de verdad diferentes. El público que va al teatro y que compre una entrada para una obra del tipo de las que yo hago, no suma nada a un escándalo en una obra. Claro. Pero quizás puede ser que... No venden entradas. No, no venden entradas. Pero sí, digamos, quizás si yo hiciera revista, el escándalo podría ser un condimento de eso. Lo que pasa que no es la revista mi género. O sea, que en ese género sí. En la revista sí. La escuché decir a Carmen muchas veces, creo que es una especialista de ese género, que sirve para que a mucha gente, la gente las conozca, y después en el teatro genera algún tipo de atracción. Pero no está como cansada la gente del escándalo ya. Como una saturación de... Bueno, pero vos que no sabías hace 20 años. Vos estás hace 25 años. Claro, pero me... ¿Vos qué funciona mejor? Yo advierto que hoy funciona mejor el talento. Hace años atrás no. ¿Me entendés? Por ahí la puerta de ingreso para el programa puede que sea el escándalo. No sé si tanto hoy. María del Cerro funcionó muy bien y no hizo ningún escándalo. Piquín en su momento funcionó muy bien y no hizo ningún escándalo. Bueno, pero también tuviste un Maximiliano Guerra. Pero tuviste un Maximiliano Guerra que era talento puro y no funcionó. Chicos, se acuerdan lo que fue el verano con María del Mar. Entró al bailando y duró 10 segundos. 10 segundos. O sea, no se sostuvo con nada. Por eso. Porque la mina no faltaba lengua para hablar. ¿Qué hay que tener? No, para mí es una mezcla de talento lengual, talento de tener lengua, carisma y también talento. Tú viste que en ese programa mezclan las dos cosas. O sea, ponen gente talentosa y ponen lengua. Carismáticos. Gente carismáticos y gente picante. Que vaya... Lo que pasa es que hoy en la televisión... Hermano, oídate, Cristian. Sí, sí. Hoy en la televisión digo, ¿Cómo entras? Es con el escándalo. Después, si tenés algún talento o te vas perfeccionando, es otra cosa. Y permaneces. A mí me pasó... Digo, yo estuve de cinco años con Norma Prisky antes de ver un hermano. Dice... ¿En qué mil castigas? Lo querías decir, ¿no? ¡No, de verdad! 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 El señor Muscari, el señor Muscari me vio en una obra de teatro en despedida de casados con Anita Martínez, Esteban... No lo podía creer. No se acuerda. ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! En el 2012, ¿qué me viniste a decir? Me viniste a felicitarme, me viniste a decir que él era que está la obra que tenía que estar bien con todos. ¡No, de verdad! ¡No, de verdad! En Carlos Paz. ¿En dónde le dices? En Carlos Paz. No se acuerda. Pero en Carlos Paz, vos viste cómo es. Está bien, chicos. Está bien, pero hay una cosa... Pero hay otra cosa que a mí, por lo menos, me da mucha bronca. Digo, ¿qué es? Una persona empieza a estudiar... Yo nunca cante en mi vida. Hoy tengo el disco y la verdad que canto muy bien. Y me fui preparando. ¡Ah, bueno! ¡Para, para! ¡En el grabado! ¡Cantante! Después, cuando yo los empiezo a verrugear a uno por uno por las cosas que hacen los enojes... ¡Pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya te vendiste! Ahora que... ¿Dale está bien? ¿Eh? ¿Qué está tan bien? ¿Sali, pero a dónde querés llegar con este comentario? Que uno se va preparando. O sea, por talento, hoy por hoy no entrás al medio. No estoy de acuerdo. Tenés que entrar por un escándalo y después demostrás un... ¿Puedes hablar de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Vamos. No, me parece que no, que el escándalo es una puerta de entrada, pero también... No te sostiene. A mí me parece que hay una confusión entre la palabra escándalo y lo mediático, que son dos cosas diferentes. Pero tú pasas por el bailando. Tú pasas por el bailando estaba basado en el supuesto escándalo de que bailen dos varones. Juntos. Bueno, lo que yo hice ahí fue reemplazar el escándalo de manera personal o con el jurado por una idea artística. Pero polémica, pero polémica. Sí, pero a veces puede funcionar y a veces no. Yo qué sé, quizás la idea de Piquín era que un bailarín clásico... Con una chiquita. Claro, bailara con... Con un analista. De hecho funcionó. Con una persona que tiene estatura baja. No sé, en el caso de Maximiliano Berra no funcionó, pero quizás la idea era un tipo clásico del Colón que rompe su estructura y baila a otro ritmo. No funcionó eso para el programa. Pero pasa que con el bailando, perdón, ¿no? Que no tiene que ver si bailás o no bailás bien. Tiene que ver con una cuestión de carisma, saber comprar el jurado. Es una mezcla de cosas. Cintia, vos por dónde llegaste, por el escándalo. Me parece, yo por el escándalo, pero estudié siempre antes de estar ahí. Pero bailaste bien también, bailaste bien. Pero estudié desde los cuatro años. O sea, es una... A ver, si a vos te gusta... Bueno, pero antes tenías talento, te preparaste, tanto como Cristian que está diciendo, pero los dos tuvieron que entrar. Yo era la que lo diera. Recién cuando bailé. No seamos hipócritas, no seamos hipócritas. O sea, la mayoría de gente, señores, en el verano, siempre estamos pelando... Ataquilombo, para que lo llamen del bailando. Y realmente, tú entras por ahí, pero el rating, y no es por Cholula ni por Despenso de Marcelo, pero el rating es el señor Marcelo ahí. La gente entra, qué sé yo, hace su boca, pero el rating es él. Pero que comprende la experiencia, Cintia. Yo, por ejemplo, creo que si harían un bailando de las mejores parejas, sería una bomba. Porque la gente hoy está cansada, pero también es una bomba hermosa, alguien que hace las cosas bien, y también tiene lengua para contestar. Es como... Piquín a mí me aburre. Es como un pensamiento extra. Piquín, digo, me encanta verlo bailar, pero digo, en una previa, nada. Ahora, yo te veo a vos, con lo calentona que es yo. Si lo bien que bailás, yo quiero una cinta de fomento. Es una tipa fresca. No, pero perdón, Piquín ha hecho estragos también con su lengua, lo hemos tenido que correr por los pasillos. Sí, sí, muy bien. A ver, yo pienso que estamos hablando de muchas cosas que pasaron y que ya no es lo que está pasando. Me parece que el público pegó la vuelta y ya no quiere más escándalos en la tele, que elige al talentoso, y se ve en la pérdida de audiencia de muchos programas de la tele. Y también en todas las entradas que no vende la gente que se la pasa. Haciendo escándalo, cree que el gran quilombo que tiene alrededor de su vida va a repercutir en la boletería y no sucede. Tenés razón. Ni acá, ni en Carlos Pan, ni en Mar del Plata. Y quiero agregar algo que tiene que ver con las redes. La mayoría de los talentos de este último año surgieron de medios no tradicionales. Instagram, por ejemplo, los estandaperos. Te puedo nombrar, mira. La chica Viña, ¿no? La chica Viña. Ivana Nadal. ¿Quién? Es el invento de las redes sociales. No, no quiero nombrar Ivana, pero digo, me refiero a los actores. ¿Por qué no tienes tanta idea, Ivana Nadal? No, 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 no. Tanta idea, me encanta esa tanta idea. No, 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 no. La chica Viña se la vi, pero hay gente que se inventa en las redes sociales. Sí, está bien, pero... Y el medio tradicional los convoca y hacen teatro. Grego Rosselló, te nombro algunos que tampoco les siguen mucho en la carrera, pero sé el éxito que tienen en... Se nombran Reds. Sí. Bueno, Flor Viña no entró por ningún escándalo y empezó a bailar por suelo. Pero tampoco por las redes sociales. Ella la rompía todo el combate, sí. Me gusta Showmatch muchísimo cuando apela a la oda al salvajismo tipo el cordobés fascinante. Me refiero a la Mole Moli, por ejemplo, ¿no? Cuando va directamente a la extrañeza total, cuando va a lo más estrafalario posible, cuando trajo la chicholina, por ejemplo. Cuando apela a los recursos aparentemente más bajos que termina siendo el más rendidor. El problema se fue lavando un poco también. Yo no olvidaré nunca la imagen de aquella chica con síndrome de Down colgada de una ola. Ah, sí. ¿Se acuerdan encerrada en una jaula del techo? Sí, sí, sí. Pero que tenía de malo. Y era horrible. No, me hizo quedar muy agradecida. Pero ella quedó encantada porque sigue viniendo al programa por haberla jugar, por haber podido participar y competir al mismo nivel. Bueno, pero pero ella no hace esas cosas hoy. No. Chicos, esa nena las felices. Bueno, lo hizo con el hermano de... Ay, lo estamos viendo, con el hermano de María del Sarro. Bueno, fue un día, fue una cosa muy amable. Bueno, por eso, pero a mí me parece que es un programa que busca la inclusión. Digo, hace otras cosas, el programa hace la perimetral. Sí, claro, sigue basándose en ese tipo de cosas también. No, digo, me parece que a mí, para mí particularmente, showmatch no es un concurso de baile. Es un concurso de personalidades. Es un reality, totalmente. Las personalidades, algunas bailes, otras no, algunas tienen lengua para contestar. Pero espera, ¿por qué jugamos tanto showmatch si Adriana Aguirre, Noemí Alan, Silvia Peirú, Beatriz Salomón, Sandra Smith y Pata Villanueva son mujeres escandalosas y trabajan todas en extinguidas? Obvio. Digo, me parece que hay como un mix donde hay que buscar lo picante y lo que no es picante. O sea, la fórmula se busca también. Entonces no pongamos tanto el ojo. Sí, yo porque el informe fue sobre eso, entonces estaba opinando sobre el bailando, pero referido a extinguidas, lo que vos decís, creo que es total. Digo, me parece que son minas que tienen la capacidad para contestar, que además tienen una historia de vida que las sostiene en un escenario, pero que a diferencia de todos los personajes que hoy surgen, ellas cuando surgieron no existía el escándalo. Ellas surgieron por su talento. Pero su vida fue escandalosa. Y hoy siguen galpando por eso, porque hoy suben y cuentan su vida en la universidad. No había tanta mediatización igual también, como hoy que nos enteramos de la vida de todos, por todos lados, la publican ellos mismos. Y este año no hubo tanta gente talentosa en el bailando, era un... Bueno, no sé por qué lo decís. No, no sé. Escuchame. A ver. ¿Vos vas a bailar también este año? No, no, yo estoy acá a trabajar. Pero bueno, una cosa no es que la otra. Estoy armando igual un par de escándalos para lo que me queda de febrero, pero bueno. Pero al bailando no hay que ir con una historia, con un cuentito para contar, más allá del baile que uno puede bailar bien. No, Mariano fue con un cuentito y llegó a la final. Me parece que depende de la personalidad de cada uno y de dónde Marcelo se enganche también. Pero hablabas de yo un cuentito. Me parece que sí, porque la idea es que es un programa netamente para la gente, yo lo pensé. A él es un monstruo. Y los que van ahí tienen que ir a contarle algo a la gente, ¿no? A veces el cuentito lo lleva el invitado, a veces lo arma Marcelo y a veces lo arma el público también. No, Marcelo. Hay personajes donde me parece que Charlotte, por ejemplo, creo que el cuentito lo armó el público. El público tenía empatía con ella, le gustaba la inocencia. Y tuvo que bailar cuantas veces, porque no era la primera vez que bailaba y este año pasado fue el año como en el que yo. Bueno, pero ahí fue la personalidad, Charlotte. Sí, sí, algo pasó con ella y también con Marcelo, me parece. Pero me parece que era un gran gemador de... No hay que tenerle miedo ni prejuicio a la idea, ni de lo mediático, ni del escándalo, sea algo que lo sostenga detrás. Claro, claro. Me parece que el espectador, yo coincido con lo que decía Héctor, está muy cansado de lo otro, de lo que es vacío, de lo que es solo el quilombo para parecer. Sí, lo fabricado, claro, eso, como fabricar todo eso para llegar hasta ahí. Además, pero creo que el espectador... Pobre Loa. ¿Qué pasa? Pobre Loa. Igual yo lo fui financiista. Pobre Loa. ¿Quién es el financiista? ¿Quién es? Filmando las cuentas nacionales e internacionales que tiene, apostando a Loa para el bailando y no lo vean ni en la lista, ni en la primera nómina. Loa es el ex señor Lod. Bueno, sí, él. Ah, mira, mira. Es un espectador hermoso que quien pudiera. También la percepción del espectador es diferente cuando a una persona como las que nombraba recién Marcela de un elenco o a muchas personas que han pasado por el bailando. Le sucede un escándalo y están en un momento televisivo en donde ese escándalo lamentablemente se traduce en la televisión y otra cosa es lo que percibe el espectador de alguien que genera escándalos para llegar a la televisión. La gente se da cuenta del todo. La gente se da cuenta del todo. El talento es la escalera y el escándalo es el ascensor. Sí, podría ser. Para hacer una diferencia. El talento es el andamio que te sostiene en las alturas. Si no hay luz, el ascensor se para y te quedas encerrado. Claro, claro. Hay que sigamos metaforeando. Hermoso. No tengo tan en detalle, no lo sigo tan en detalle. Lo que sí sé es que sin Marcelo nadie es nadie. Claro, claro. Yo vi a Marcelo, me acuerdo una vez, ¿cómo se llamaba ese señor que no hablaba? Que era un patobica que no hablaba. Esperanza. Tito, Esperanza. Tito, Tito. Bueno, pero Tito, Tito, Tito. Tito, Tito, Tito. Ponía a Tito Esperanza. Ponía a Tito Esperanza y él era al lado que hacía 40 puntos. Hablaba a Marcelo a un tipo que no le contestaba. Lo que iba a decir con lo de Charlo y casi todos los personajes. Marcelo es el que saca todo lo mejor de ellos. Marcelo es el gran remador de que la gente brilla ahí. Porque él es el que pone. Hay gente, un ejemplo, Lucio no ha ido a otros programas. El Tire. Sí, mi novio. Y solamente el personaje de él se lo saca a Marcelo. Entonces, Marcelo la tiene muy clara. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. No, no me acordaba el nombre. ¿Tito? ¿Tito? Sí, de un tío. No, sí, porque no, porque viste acá en el ambiente artístico. No fuiste amoroso. Cuando no te acordaba el nombre, parece que lo estás inmuneando y la verdad no me acordaba el nombre. No, 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 grande, ya entendemos, chavos. Son obras de teatro que han tenido sus costados escandalosos, como por ejemplo estas extinguidas que tiene su historia. Yo recuerdo el caso a Luisa Kuldiok. Terrible. Estaba tan peleada con las compañeras en Carlos Paz. Digo, has tenido lo tuyo. Sí. También. ¿Y eso te cambió el resultado de la obra? No cambia la boletería. Sí, por supuesto que cuando sucede algo que trasciende lo normal, eso imanta, por decirlo de alguna manera, la comunicación y le da una visibilidad a una obra de teatro que no es la que tiene en general. ¿Te consideras un tipo escandaloso? No, pero sí creo que tengo un perfil mediático alto, que es diferente a ser escandaloso. ¿No es escandaloso sacarse cada principio de temporada una foto en traste? No, es una cábala que por suerte no quiero perder mientras vende y vende. ¿Pero qué vende eso? Me encanta, mi aviso me encanta porque ayuda a mí mucho a visibilizar el ano masculino, que es muy importante. No, perdón. ¿Por qué no se vende? Porque el otro está muy pesificado. Bueno, pero pará, pará, tiene una veta de escándalo. O sea, yo no me saco una foto en traste para... ¿Por qué sí? Volvemos a la discusión sobre los minutos de medir en la plaza. No, bueno, pero digo, es para hacer un escándalo y que la gente hable. De hecho, habla, habla de Muscari y habla de sus obras. O sea, no me digan que no, chicos, no seamos hipócritas. Igual para mí, ahí hay una diferencia entre lo que significa el escándalo y... ¿Llamar la atención? Claro, ponele, digo, me parece que eso es un escándalo peroso, claro. ¿A quién le puede interesar? Bueno, pero lo que te pasó con la UGF, por ejemplo. Sí, denlo, mole. Lo que te pasó con el tema Nazarena, digo, son cosas más escandalosas. Sí, pero mirá, esas dos situaciones que vos contás son situaciones de la vida privada que toman los medios de comunicación. Y en ese caso, yo digo, creo que el público, como decía recién Paula, percibe claramente quién es cada uno en este mapping de la televisión. Y sabe perfectamente que yo puedo tener un perfil mediático alto, pero que cuando algo no me va, me guardo, no hablo de nada. Y en ese sentido, para mí, es importante tener claro cuál es el lugar que vos querés ocupar en el medio de todo eso. Porque, digamos, uno no es una consecuencia de lo que la televisión pide de vos. Uno es la consecuencia de lo que uno quiere hacer con su recorrido. Y la televisión hace lo que quiere con uno muchas veces. Sí, pero digo, me parece que nosotros que ya somos adultos... Si hubiera sido por vos el audio, no hubiera salido nunca la luz. No, obvio, porque no era para que salga la luz, era un chiste interno. Pero digo, si salió la luz, hice lo que me parecía que tenía que hacer, pedir disculpas, y para mí el tema se terminó. No, después entiendo las leyes de juego, y si el audio o el tema agarpó en la televisión muchísimo, sin mi presencia, durante dos meses, eso me habla también del nivel de importancia que tiene también la difusión de cuando me va bien. Digo, es equitativo. Yo no le pido a la televisión amorosidad, es un negocio. Sí, claramente, vos también le das a la tele cuando te convocamos y demás, y la gente ve tus obras por eso. Bueno, votamos uno por uno, y después conocemos la votación final de la gente. La clave del éxito, ¿talento o escándalo, Paula Varela? Escándalo. Chau, Fux. Talento, siempre talento. Barce. Talento. Señor Torcia. Escándalo. Mimi. Escándalo, sí, un poquito, sí, obvio. Héctor Rossi. Éxito no es fama, para mí el camino es el talento. Cintia. Es lento, pero seguro el talento. Señor Cristiano. Entrás por el escándalo. Entrás por el escándalo. Y muchos talentosos también se potencian después con el escándalo, ¿eh? Sí. Total. Mucho talentoso que dice Marietta. Mimi. Mira, miramos todo el debate para... Bien. Bien. Terminamos tanto lo que está. Miramos todo el debate, tira la fase y empezando el tema. Bueno, la sombra de José María Buscari, que está en todas las fasas. Muchas, muchas. Todas. Estamos muy contentos con los Corruptelli. Entre las cinco más vistas en Carlos Paz, siguen en el Teatro Bar. Esta noche hay dos funciones. Un abrazo para Gustavo. Dos funciones. Nos está yendo bárbaro. en Buenos Aires, Falladas, que reestrenó ayer con Valentina Bassi. ¿Has ido una foto ahí en bikini? En el medio de la calle Corrientes. O paro en la calle Corrientes porque la está yendo muy bien. Escándalo. Y en Mar del Plata, sigue ahí en el top ten de las más vistas, Casa Valentina, y extinguidas con muchas nominaciones a los premios Estrella de Mar. Muy bien, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, votación final. Votación final, la gente, ¿qué nos dijo? Para llegar al éxito, ¿talento o escándalo? Escándalo por un chico de chico. Tomaron un 58% y le agradezco a la producción que no paró de loopear el video que hicimos con Analia. ¿Está bailando merendio en comunidad? Porque no, ¿ves cómo sos? Ahí tenés. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. ¿Sabés por qué está este video, no? Porque el marido de esa mujer que está bailando está acá en el control. Muy bien. Sape este besito. Es para vos. Bueno, ¿vas a bailar o no? No, no, acá. No, no sé. ¿Cintia? ¿Cintia, vas a bailar? No, no creo. No, no, no. ¿No estás en el listado? ¿Estás en el listado? Sí, estás en el listado. ¿Estás en el listado? ¿Estás en el listado? No me enteré, qué hueco. Bueno, ya vamos a ver quién baila. ¿Marielita Mimi va a bailar? A ver, Marielita. Yo creo que sí, ¿eh? Ay, sí. Que tiene el año, Mimi. Torchi y yo no vamos a bailar. No creo que lo tengo a firmar.